Hola amigos, soy Ed González, su servidor, pidiéndoles que por favor estén involucrados en esta elección que es tan importante para todos nosotros. Me estoy postulando para la posición de Aguacín de Harris County. Es una posición muy importante para nuestra comunidad, ya que maneja las cárceles, también maneja la seguridad pública. Yo he tenido una larga trayectoria, muchos éxitos ayudando a la comunidad y les pido que estén involucrados y que me apoyen a mí, Ed González, este marzo primero.